Consolidado aniversario de los juniors Consolidado aniversario de los juniors Solo les pido una cosa La mano arriba Que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Cumbia buena Súbale papá Un éxito más de la sangre nueva Una cumbia para los solteros Un género que se respeta Los hijos de Carlos Quintero Esa noche presenta el Chivo Michael Toda la banda presente Cumbia Dale pareja Los hijos de Carlos Quintero Para el chino el guayón, el chaggy Chivo Michael, el chaggy Cepablito del monte Dale Salsi Ricky Dale Salsi Ricky Dale Salsi Ricky Mira que chulo se suena La doble S Doble S Doble S Están mojando Ahí los juniors las sanzongando El pinche cuco ya está chupando Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ya está verano ché, maludo Y la viga tarea A verano Y chernado dos por ciento veinte Dos por ciento veinte Y ahora Canecito queda Descárgalo A través de la pleximanía Ahí sale Canecito queda La chica tlaje A verano Ahí se prende ese mochila en la china Y los sacos de la malice A verano Ahorita lo negociamos Dale papá Esta cumbia la estoy bailando Y los juniors las sanzongando Benito Bodón que se ha cabronado Ahorita la cala le está sonando Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea Dale chavaludo Ya está bailando el ganso, mira Ya está bailando el ganso Llévatela ganso Y la amiga Tania Esa noche el Juan Baña se ve porque el pequeño Tiago Toda la banda de El Ibiza Y la banda de la Liber Para el cualita Toda la banda de esa La banda de la Malena Club Son Latin Tifania Dale pareja Baixa para el chicharrillo Van y los cipiales blues Toda la banda de Momoxman Para el Tyson y los Judas de Momoxman La maldita Juárez Esa noche en el Nuco el Patillas el 11K San Miguelito El Maracas de la 2 de Marzo Dale pareja La mano arriba La mano arriba Que llores 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 Dale pareja No se bailar nada Te lo juro Valió mal Pero con mi hermano Con el socio Súbale papá Dale pareja Está con mi hermano Soy bailando Allí en DF le están gozando Y el pinche Yuno me están chumpando Dale pareja Sonando Dedícanselo para la flaquita de Cotlacingo Y la doble S Para Zamora el Changuito Juntos de la Libertad Para Chihos Venga Y la chica doble S Para Paloma Para el cachorro La gente de Cotlacingo Chicas Doble S Doble S Doble S Doble S Dale bicho Y nos Eh 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 Llévatela Es el Choparrito del Sabor Agárrate algo tío Sonido travieso República Solidera TV Para Pablo César Velázquez Toda la que está del sonido travieso Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale ¡Verdad! ¡Sálvame la cara! ¡Ahora! ¡Ai, Sampana! Para mi canal De Ximo Maynol Y los señores de Carlos Quindero Para el Chapi y el Guasón Esa noche presente Pues acá es pichuadón ¡Dale, pareja! ¡Llévatela! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Aaah! ¡Dale, que se está bailando, Chilo! ¡Se llama La Cumbia Buena! ¡Aaah! 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 ¡Su nombre, Mari Martínez! ¡Aaah! 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 ¡einte papilas! Y el famoso Changi Pinche Changi, pinche Changi Se está bailando chulo ¡Allá atrás! ¡Ale! Ahí vamos eh, ahí vamos Ahora que se está bailando chulo Llegaron los cinco de Carlos Quindero ¡Llévanos! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! 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 ¡Ahhh! Ellos son los doble S Y la chica doble S La flaquita Toda la gente del ritmo 57 Para perdón en un año De la 25 La gente de San Mariano República Sonidera TV El gato ya está cala El gato ya está cala Para el gato ya está cala Para el gato ya está cala Para el gato ya está cala 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 Lo sandoval